Sin lugar a dudas, la milpa representa un baluarte importantísimo de nuestra riqueza biocultural, biológica, por supuesto, y además un ejemplo de la agroecosistema más importante en la historia agrícola de nuestro país y de muchos pueblos más, Manuel Munguía. Y que no se reduce a aquel espacio donde se siembra el maíz, donde crecen los quelites y donde se puede cultivar calabaza, frijol y otros productos, sino que se nutre también de estas aguas, de donde se colecta el agua, diría el nombre del río Pizquiac, y por lo tanto, esto es parte de lo que nutre y este entorno maravilloso también en el municipio de San Andrés, Tlalneguayocan. Hasta acá nos trasladamos el equipo de Veracruz Agropecuario Televisión a constatar los detalles de la primera feria de la milpa aquí en Rancho Viejo, Veracruz, un lugar con una evidente belleza natural, pero sobre todo con una gente que defiende su territorio, que defiende lo que tienen y lo hacen, Manuel, predicando con el ejemplo, cultivando y preservando nuestros maíces nativos. Y que se ponen a la par del trabajo de los científicos, de los estudiantes, de los investigadores, porque el intercambio de saberes es importante en este caso, dado que ellos, con la experiencia que traen de siglos que han aprendido de generación en generación, aportan para que el científico haga su trabajo y el científico a su vez les aporta el conocimiento que el estudio les ha brindado para hacer mejor el trabajo. Y ahí tenemos las muestras, diferentes especies de maíz, diferentes productos que se pueden cocinar incluso con ellos y lo que significa dentro del simbolismo hasta ritual de nuestras culturas. Así es, Manuel. Por todo esto y más en nuestro Veracruz Agropecuario, que a partir de este momento comienza. ¡Japa! El maíz es una planta gramínea anual originaria de México e introducida en Europa durante el siglo XVI después de la invasión española. Actualmente es el cereal de mayor producción en el mundo, por encima del trigo y el arroz. Aunque las tendencias sobre el lugar de origen del maíz son varias, la mayoría de ellas señalan a el municipio de Coxcatlán, en el Valle de Tehuacán en el estado de Puebla, como el sitio o cuna del maíz. El valle, que se caracteriza por la sequedad de su clima, con un promedio anual de lluvia muy reducido, alberga principalmente especies vegetales y animales propias de tierra caliente y seca. Considerando que en esta zona estuvo el centro de la civilización azteca, es lógico concluir que el maíz fue un logro de esta cultura y fue parte importante de su alimentación y de su cultura. En las galerías de algunas pirámides es posible observar pinturas, grabados y esculturas que representan al maíz. Estudios de carbono 14 realizados a espigas de maíz encontradas en yacimientos arqueológicos del Valle de Tehuacán han determinado que el maíz era consumido en México hace 8 mil años. Las mazorcas de aquella época se diferenciaban considerablemente de las que conocemos hoy día y tenían una escasa cantidad de granos cada una. Unos mil años después, este maíz primitivo ya estaba domesticado. La evolución natural y las capacidades agrícolas de los indígenas precolombinos transformaron progresivamente esas pequeñas mazorcas salvajes en algo más parecido a lo que conocemos actualmente. En las civilizaciones maya y azteca jugó un papel fundamental en las creencias religiosas, en sus testividades y en su nutrición. Maíz, palabra de origen indio caribeño, significa literalmente lo que sustenta la vida. Si bien recordar significa acercar al corazón, hoy en Rancho Viejo, Veracruz se recuerda la importancia emblemática de la milpa como el agroecosistema más importante de nuestro país. Es un gusto conversar a continuación con la maestra Arianna Ángeles Aguirre y es presidenta municipal de San Andrés La Neguayocan y yo me imagino que una especial orgullosa por todo lo bueno que se está logrando. ¿Cómo está? Muy bien, Icela. Con el gusto de saludar, por supuesto, a todo el teleauditorio de Veracruz Agropecuario, a toda la gente que sé que ve Veracruz Agropecuario a nivel estatal y bueno, agradecer por supuesto su presencia aquí en la comunidad de Rancho Viejo y bueno, muy contenta y muy emocionada. Oiga, le digo con absoluta sinceridad que nosotros emocionados estamos igual por ver lo emotivo del evento. Estuvimos en la ceremonia de inauguración y vemos también la alianza estratégica a la cual usted ha convocado. Con productores que son los protagonistas, por supuesto, de esta fiesta, pero también con académicos, con investigadores, con una comunidad científica que se manifiesta comprometida con la sociedad, con instituciones de prestigio que respaldan estos eventos y me parece que eso es digno de destacar. Claro, Icela, la verdad que como bien lo dices tú, los protagonistas principales son los campesinos, la gente del campo, la gente que quiere y ama sus tierras y que por eso y a razón de ello se celebra el día de hoy esta feria, la primera feria de la Milpa aquí en Tlanel Guayocan. Son contentísimos de verdad y finalmente es una suma de voluntades, suma de voluntades con la gente que finalmente viene aquí a apoyar con el asesoramiento, con la información, los técnicos, los especialistas, se suma a la Universidad Veracruzana, se suman asociaciones civiles como Sendas, se suman científicos, los agrónomos y finalmente en conjunto con los ejidatarios campesinos, con las mujeres que producen y finalmente lo vemos plasmado, les digo yo, desde el comal con la elaboración de la tortilla, los tlacoyos famosos, las gorditas, los tamales y todo lo que se deriva del maíz. Contente y orgullosa de la primera feria de la Milpa. El objetivo ahorita que vemos con la primera feria de la Milpa en Tlanel Guayocan es que se genere los diálogos y la cercanía con la gente que trabaja estas tierras de verdad maravillosas de Tlanel Guayocan y que se generen los diálogos con los campesinos y con las mujeres. Que ellos tengan todo el asesoramiento, que tengan el aprovechamiento por supuesto de todo lo ecológico y finalmente que tenga el fin último que es sobre todo el valorar o revalorar más bien lo que es el maíz. Y como bien dicen, sin maíz no hay país, ¿no? Entonces es bien importante ahorita poder rescatar mucho de lo que también se ha perdido y también poder acoplar ahorita con todos estos grupos que vienen a sumarse con el gobierno municipal también apoyando en lo que más podamos, ¿no? Con esa fortaleza y con el entusiasmo que siempre lo he dicho Isela, Dios en nuestro corazón y por supuesto que Dios está con Tlanel Guayocan y con esta gente maravillosa. Son ustedes además un municipio pues referente si hablamos de coturismo en el estado de Veracruz y a esto sea ahora un rescate de los espacios públicos. Bueno, rescatar muchos de esos espacios públicos que estaban perdidos y que cuando vengan desde donde está el acceso al municipio, que tenemos varios, pero hablamos de la zona conurbada, la colonia Guadalupe Victoria, pues pueden encontrar un recorrido ya impresionante de lugares y de espacios y si accesan por el lado de Coapespan, pues llegan directamente a esta zona maravillosa con este paisaje impresionante, como es Rancho Viejo, todas las rutas, todos los senderos y bueno, de verdad que yo puedo garantizar quien viene se enamora Isela y creo que ustedes, como es el caso del amigo Manuel Munguía, que está aquí con nosotros, en tu caso y todo el equipo de Veracruz Agropecuario, yo creo que se van ya ahorita con ese enamoramiento y invitados para que sigan regresando por la zona. Estamos totalmente de acuerdo con cada una de sus palabras, mire, puro ojo enamorado aquí enfrente y cómo no estarlo, mire este bosque mesófilo de montaña tan maravilloso que nos rodea, este río Pisquiac que continúa en pie también gracias a la defensa que han hecho y coincidimos también, alcaldesa, con la importancia de la gestión. Los amigos y los aliados son importantes, pero también lo es la gestión y usted lo hace muy bien, por eso queremos externarle a todo el equipo de trabajo nuestro reconocimiento y agradecimiento también por compartir con el auditorio de Veracruz Agropecuario esta fortaleza que se requiere muchísimo para que el campo prospera. Así que muchísimas gracias a Arianna Ángeles Aguirre, presidenta municipal de San Andrés San de Guayocan, que le vaya muy bien en todo lo que haga. Muchas gracias. Y continuamos con más de Veracruz Agropecuario. Muchísimas gracias. El 29 de septiembre a nivel nacional es el Día del Maíz. El maíz dice la frase, sin maíz no hay país. Y nosotros pensamos que el maíz no es solamente un cereal, no solamente es un grano, es una forma de vida. Y ese maíz, esa forma de vida que está en cada platillo que nos imaginemos, es la expresión de más o menos 7.000, 8.000 años de un proceso de domesticación que nos ha llegado a lo que tenemos hoy, maíz. Pero celebramos el Día del Maíz porque está en peligro. Y ese peligro está porque estamos abandonando un poco la cultura del maíz, comer tortilla delgadita, desindustrializada, no sabemos de dónde viene, cómo es, y recuperar las tortillas de adeberas es algo muy importante. Pero también está en peligro porque cada vez es más presente el riesgo de que se autoricen los cultivos de maíces transgénicos. Y no hay resultados contundentes para decir por qué sería mejor el maíz transgénico. Más bien las investigaciones se orientan a decir que no es diferente, que no tiene ninguna cualidad adicional, y que tenemos nosotros maíces nativos altamente productivos, tenemos maíces en México, variedades y materiales mejorados que son tan productivos como cualquier en el mundo. Entonces si tenemos un patrimonio genético importante, entonces tenemos que reivindicar que nuestro maíz, el maíz mexicano, tiene tanto valor como cualquier otro maíz. En ese contexto el 29 de septiembre a nivel nacional se celebra el Día del Maíz. Y nosotros lo celebramos hoy 4 de octubre con el Día de la Milpa. Porque pensamos que el maíz es mucho más que el grano, pensamos que el maíz está con los frijoles, con las calabazas, con los quelites. Y esa diversidad de cultivos es el aporte que ha hecho México, Mesoamérica a la humanidad. Todas las variedades de maíz que se cultivan actualmente en el mundo, vienen de nuestro país, vienen de México. Muchas variedades de frijol, muchas variedades de calabaza, se inventaron en nuestro país. Y gracias a esos agricultores, gracias a esos campesinos, a esas mujeres que de generación en generación van pasando, es que la milpa está viva. Y entonces celebrar el Día del Maíz con el Día de la Milpa, con la Feria de la Milpa, es que creemos que es importante. Y todo lo que han visto, pues es reflejo de esto. La diversidad de granos, la diversidad de saberes que tienen nuestros campesinos, la palabra que está ahí, que a veces no la queremos escuchar, las técnicas que se van generando, es este gran aporte, y esto es lo que compartimos el día de hoy. A mí me parece que dar la palabra a las personas que todos los días están en el campo, que nos dicen que es importante cuidar las semillas, que nos dicen que tienen problemas, y esos problemas nos comparten, deben de ir articulados a un proceso que es importante. El papel de las instituciones de educación y de investigación, aliados con los campesinos, para que entre los dos dialoguen y vean que es el mejor proceso, me parece que es importante. Pero también entender que debe de haber una política pública que vaya hacia fortalecer los procesos campesinos, los de la agricultura familiar, porque de ahí estamos obteniendo alimentos. Si pensamos que hay problemas y que los problemas los podemos resolver entre los campesinos y las instituciones de investigación y de educación y las organizaciones civiles, si pensamos que esos problemas están ahí, las soluciones, y esas soluciones apuntan hacia políticas públicas, creo que tendremos una solución importante para defender este patrimonio biocultural de nuestro país. Entonces, esa es la invitación, que comamos tortillas, tortillas de maíz verdadero, que cada vez que nos estemos llevando una tortilla a nuestra boca, que entre a nuestra casa unos frijoles, acaletes, unos frijoles negros, criollitos, unas calabazas, pensemos que es el trabajo de muchas generaciones de campesinos y mujeres del campo. Y que nosotros somos como de esa contraparte, si nosotros no consumimos esto, ellos van a salirse del campo. Y lo que menos necesita nuestro campo es que la gente se vaya de ahí. Entonces, pues la invitación para que en esta primera feria de la Milpa, pues vean lo que se pudo recoger, y el año que entra los esperamos, pero todos los días a comer maíz y a reflexionar que sin maíz no hay país. Buenas tardes, yo soy estudiante de agronomía. Mi nombre es Pedro Manuel Rivera Sobrevilla y estamos exponiendo aquí unos maíces que fuimos a diferentes localidades a preguntar para poder conservar este tipo de semilla. De este lado, pueden observar que son maíces criollos de la comunidad de Miahuatlán. Este es el más popular, digamos, en esa zona. Este lo traemos de Texín, comunidad de Teocelo. Este es el mismo de ahí de Miahuatlán, este maíz amarillo, más dulce. Y todos estos son de Miahuatlán también. Pero aquí estamos viendo cómo se fusionan las dos semillas entre una y otra. Esta era como esta, pero como se polinizan y están cerca de una de otra, se van combinando las semillas. Y así como esta también. Esta era totalmente roja, pero como se fueron combinando cercas, se van funcionando unas de otras. Y cuando la producción no queda a completo, que les faltan abonos, fertilizantes o cosas así, van quedando así, incompletas, como esta. Y este es el tipo de olote que queda de este maíz, del municipio de Texín. Vamos haciendo encuestas, con unas ligeras preguntas que vienen siendo de cómo los cultivan, cuántos años llevan de cultivarlos. Y ellos son los que nos van diciendo. De hecho, les pedimos a cada productor que nos dieran cinco muestras. Y pues este sí nos dio de diferentes muestras y nos dio mucha variedad de lo que él planta. De hecho, él lo hace todo esto a consumo propio. Este ya es de un productor que ya lo vende y cosas así. Y él, todo esto es de consumo propio y él mismo lo va cosechando y lo va sembrando de su misma semilla, ya no utiliza semillas por fuera. Este tipo de eventos tiene mucha importancia para que la comunidad, la gente, vaya viendo nuestros diferentes tipos de maíz y no se pierda esta tradición de sembrar el maíz. Porque el maíz es una parte del platillo básico de nuestra cocina mexicana, junto con el frijol, que también se cosecha junto con esto, las calabazas y todo tipo de legumbres y cosas así. Yo cultivo maíz porque desde que era niño, bueno, eso es lo que me enseñaron a mí, porque es el producto básico que comemos nosotros los campesinos. Bueno, porque sabemos que es uno de los artículos de primera necesidad que venimos consumiendo desde hace años. Pues uno de los grandes alimentos, y creo que el primero, el que nos sostiene, nos da fuerza, nos nutre para trabajar o seguir trabajando el campo, porque el campo es un poco duro, pero creo que estamos acostumbrados a ello y por eso lo hacemos ya como tradición. Porque el maíz tiene mucho contratiempo, vienen los aires, a veces la seca, y otras plagas que a veces le vienen cayendo al maíz o a la milpa. Pero aún nunca he perdido la esperanza de seguir cultivando maíz. Bueno, yo mi propuesta sería de que no podemos ni debemos perder esta tradición. Hace un rato que estuvimos en la inauguración, les decía yo que qué bueno que haya habido un evento de esta índole, porque nos da la oportunidad de hacerles saber a los jóvenes, a los estudiantes, a los profesionales, a las instituciones de gobierno, a autoridades gubernamentales, que debemos impulsar el campo. Si México es un país de maíz, o sabemos por historia que el maíz se descubrió aquí en México, pues yo creo que no debemos perderlo. Y por lo que decía yo, a través del acercamiento con gente que sí sabe de esto, a través de los estudios, que es muy interesante conservar nuestras semillas, porque son las más nutritivas. Yo diría que la gente a lo mejor lo tiene que consumir por mera necesidad, porque no hay otros productos que consuman, porque sé que el maíz que cultivamos en el campo a lo mejor no es suficiente para abastecer todo el mercado de consumo, pero por eso decía yo que sí es necesario impulsar el interés en el cultivo de maíz, porque de esa manera vamos a lograr abastecer a lo mejor más el mercado. Lo que puedo opinar acerca de la minsa es que no creo que sea una tortilla tan saludable. Me decía en una ocasión un biólogo que esa tortilla no trae cereales, en cambio el maíz, la tortilla que consumimos nosotros, que es hecha a mano del mismo maíz de aquí, esa lleva cereal. Entonces nosotros no necesitamos comprar aparte cereales para estar, dice que, ayudando a nuestro organismo. Entonces ya lo llevamos en la tortilla. Entonces por eso digo que no es recomendable y porque dicen que la minsa o la maseca pues ya puede ser de esos productos transgénicos que dicen que vienen de empresas extranjeras o de maíz clonado en los Estados Unidos. En Veracruz Agropecuario hemos puesto atención y creemos que estamos atinando en la juventud y los vemos abriendo brecha y hacen muchas actividades que contribuyen también al desarrollo agropecuario. Hoy nos acompaña Diego Bernabé Nabor Romero. Bienvenido Diego. Gracias, pues buenas tardes ante todo. Estamos aquí representando a la Facultad de Agronomía, la Universidad Veracruzana. Nosotros tenemos una exposición de lo que es el maíz que nosotros cultivamos ahí mismo en el huerto de la facultad y pues más que nada es también la importancia de crear un conocimiento más amplio de lo que es el maíz porque solamente tenemos el simple conocimiento de que el maíz me sirve para mis tortillas o para hacer masa, ¿no? Pero pues mucha gente está en lo incorrecto. Tenemos también maíz que se utiliza como... Ahorita tuvimos una gran ceremonia que se refiere al igual, al maíz, de su legado, desde su origen, que ya tenemos 9000 años, una historia de 9000 años con el maíz. Hace poco se acaba de encontrar aquí en México nuevas evidencias de que nuestros ancestros pues nos han dejado un gran legado sobre esto que es el maíz. Podemos ir encontrando lo que es el cultivo intercalado. Tenemos lo que es la planta de maíz que nos puede servir como una guía y una planta de frijol que nos puede también... Puede ser tanto rastrera como elevada, ¿no? Entonces lo podemos combinar de tres formas que pueda ser maíz, que pueda ser frijol o que pueda ser algún tipo de calabacita que vaya a ras de piso. Esto pues aquí en la región es muy usual encontrar este tipo de cultivos, exactamente, de combinaciones. Porque así la gente ahorra menos tiempo en cultivar un maíz, un frijol, una calabacita. Entonces aquí ya mata tres pájaros de un tiro, por así decirlo. Nosotros en la Facultad de Agronomía tenemos lo que es un huerto. En ese huerto nosotros producimos lo que son lechugas, maíz, frijol, calabaza. Tratamos de meter nuevas variedades que no son de aquí de la región o del estado tal vez. Tratamos de incorporarlas y que se adapten. Nosotros, por obra maestra, ahora sí, por así decirlo, tuvimos los cultivos del cale y el pak choy, que son plantas que no son de aquí de México, son extraídas de otros lugares. Entonces pues tuvimos la grata satisfacción de que de esos cultivos que nosotros tuvimos, de esas plantas, llegaron a la cafetería de la facultad, se sirvieron en sopa, nadie las conocía. Entonces fue así como un platillo inusual para las personas de ahí, para los maestros, que muchas veces también nos preguntaban, oye, ¿y de dónde es esto? Oye, ¿para qué es esto? Entonces, pues más que nada nosotros ahí tratamos de generar importancia a las personas y tratar de que ellas se interesen y que en sus casas puedan realizar algo similar. Desde la primera feria de la Milpa en Rancho Viejo, municipio de San Andrés, Tralna Huayocan, Veracruz Agropecuario, con los jóvenes de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias. Gracias. La Milpa está viva por dicha, decía esta mañana Miguel Ángel Escalona, y dentro de la Milpa, el maíz como gran protagonista. El maíz, que no es solo un grano, Manuel, es uno de tantos enunciados muy interesantes y trascendentes que escuchamos durante esta jornada. Y otra que me pareció fabulosa, no es lo mismo un maizal que una milpa. La milpa es un agroecosistema. Ya ven que estamos aprendiendo un poco de la terminología y de la vocación de muchos productores, investigadores y personas que han conjuntado esfuerzos para hacer un trabajo como el que hoy hemos hasta disfrutado con el paladar. Claro que sí, Manuel. Definitivamente ha sido una jornada maravillosa. Escuchar esos testimonios, el compromiso, la sensibilidad de la gente, tanto de los académicos como de los agricultores. Ellos reconocen en los agricultores, Manuel, la defensa más importante de las semillas nativas, de los granos. Gracias a ellos es que continúan aún presentes en nuestra historia. Hay mucho que hacer y muchas voluntades todavía que sumar. Que no han tenido que apuntar en un cuaderno, lo han apuntado en las páginas del corazón. Mira, hubo poesía, hubo talento, hubo arraigo, que herencia por una tierra, por el agua del río Pizquiac, por ejemplo, aquí en San Andrés, San Nehuayocan, en fin. Nos vamos a casa con el corazón lleno de alegría y con un agradecimiento profundo a quienes nos invitaron a participar de esta fiesta y también al equipo que hace posible este programa, Manuel. Sí, muchas gracias a Rubén Cruz Acosta en la producción. Muchas gracias a Paloma Saleta, a Guadalupe Cruz en la asistencia. Gracias a nuestro compañero Jorge E. Gómez Tamarindo, que está encargado de las imágenes que usted está viendo y a nuestro compañero asistente técnico Rubén Franco. Isabel Apacheco. Manuel Munguía, les agradezco que nos haya acompañado y lo esperamos en la próxima emisión de Veracruz Agropecuario. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores.